¿Qué tal Oliver? Gracias por tu compra. Aquí está el celular que hiciste favor de adquirir. Te voy a enseñar lo que contiene la caja. Tiene el celular. Tiene manos libres original. Cargador original. Pila original. Y manuales. Eso es lo que viene en la caja. Y fuera de ella te voy a enviar un parcito de regalos. Aquí está uno. Y aquí está otro. Ok, lo que sigue es que voy a sacar el celular de su bolsa. Así luce el celular. Trae un hule protector todavía aquí en la pantalla. Aquí se puede ver la partecita del plástico. Se lo puedes quitar. Se abre oprimiendo así para abajo. Ok. Así. Así luce por dentro. Le vamos a poner un chip de prueba. Telcel. Para ver que funcione correctamente. Telcel. Y sacar con el otro dedo. Porque si lo tratamos de sacar así. No va a salir. Se va a dañar el chip. Ok. Ponemos la pila. Empalmamos y cerramos. Mantenemos oprimido este botoncito rojo. Y empieza a cargar. Y empieza a cargar. Ok. Como puedes ver inmediatamente ya agarró señal. Dice Telcel. La pila se ve completamente llena. Y tiene toda la señal. Lo que sigue es que voy a hacer una llamada. A ese chip. Para ver que funcione correctamente. Le pongo altavoz al teléfono. Y voy a contestar la llamada. Está haciendo la llamada. Voy a contestar acá. Bueno. Es el altavoz. Bueno. Bueno. Ok. Voy a colgar. Como viste funciona bien. Sigue siendo Telcel. La pila sigue ahí llena. La señal sigue toda. Ok. Nos podemos ir aquí. Donde dice reloj parlante. Ok. Aquí está el menú. Ok. Pero esa es ya toda la prueba de funcionamiento. Si. Agradezco tu compra. Te mando saludos. Agradezco. Agradezco tu compra. Agradezco tu compra.